Nombrar tres músicos es como nombrar tres familiares queridos con los que uno se comunica cada día. Así que nombraré a Chopin, a Piazzolla y a Gardelli. Los tres escritores que están de turno hoy son Borges, que atiende en forma permanente, de León Tolstoy y Roland Barthes. Primera cosa que odio, el ruido en todas sus formas. Segunda cosa, digo en el orden inverso de importancia, podría ser la soberbia de los mercaderes. Ver la televisión, oír la radio y escuchar las propagandas que más que vender productos, aconsejan cómo vivir, cómo encontrar a uno la felicidad, sin saber siquiera si uno está interesado en ser feliz. Y la tercera cosa y la que más odio en estos tiempos desgraciados de la Argentina, son las quejas de los privilegiados. Me hace feliz la buena música. En segundo lugar, puedo obtener alguna dicha en las aventuras del conocimiento, aún en aquellas aventuras desdichadas, es decir, cuando no puedo yo apropiarme de algunos conocimientos que están demasiado altos. Y la cosa que más feliz me hace, en todas sus formas, en las formas más profundas y duraderas, y en las formas más exclímeras y tenues, es el amor con sus aledas. El amor de tu vida ¿Ya pasó? ¿Todavía lo estás esperando? ¿Tuviste mal en un amor en tu vida? Es mucho preguntar, es mucho más de lo que me han preguntado nunca. En la vida. Pero Oscar Wilde decía, especialmente para evitar las preguntas personales, que el hombre se enamoraba una sola vez en la vida y después vivía tratando de repetir la experiencia. Pero eso más bien parece un chiste. Yo no sé contestar adecuadamente, pero afuera de ser sincero, podría decir que algún amor muy grande he tenido y que de no mediar unos cataclismos bastante improbables, ese amor o amores podrían haber sido el amor de mi vida. Lo que no significa que no pueda venir otro. Pero yo vivo golpeando puertas que siempre están cerradas, o incluso abiertas, pero no hay nadie. Lo cual es mucho más patético, ¿no? Porque la persona que había se ha ido. Pero, más allá de estas posibilidades, mi respuesta sincera es que yo he tenido alguna vez unas emociones muy grandes que posiblemente puedan ser descritas como el amor de mi vida. ¿Alguna vez escribiste que el abandono en el amor es algo parecido a la muerte? No, es muy parecido, sí, es muy parecido. Sucede que es este... Lo peor que tiene la muerte, supongo yo, es que uno se muere solo. Es inevitable, uno no va a comentar con nadie, ¿no? Estoy muerto. Y esta soledad cósmica que había descubierto Becker, ¿no? Dios mío, que solo se quedan los muertos. Se parece mucho a lo que uno siente ante el abandono. Pero, yo creo que el cinismo, el cinismo que no es otra cosa que el adecuado rastreo del desatino, allí donde estuviera, ayuda muchas veces a desmontar de una cierta dramaticidad. Una vez que uno fue abandonado. Una vez que uno fue abandonado, una vez que pasa el tiempo, uno comprende con un dolor, ¿eh? Porque es un dolor nuevo el saber que uno no es único ni siquiera en el sufrimiento. Y que uno no es pertinaz ni siquiera en el sufrimiento. Yo he conocido gente que fue abandonada y que incluso tuvo dolor físico. Pero sí, duele acá. El abandono, a mí me duele acá. El primer botón del saco, en invierno. En verano no, porque... No sé si para evitar el dolor del abandono o por el calor, voy camisa. El caso es que uno descubre que hay unas estructuras que se repiten y que los grandes amores están a la altura de cualquiera. Están al alcance de cualquiera. ¿Qué es ilusión? Eso es una gran desilusión porque todos, especialmente los más creídos, piensan que los grandes amores le ocurren solo a ellos, ¿no? Ah, pero me enamoré yo de Clarita, seguro que no se ha enamorado nadie. Pero al azar, no, eso no es así porque... No, no es así, no es así. Y una vez que la estructura... Me dijiste que X, pero Y... Se repiten una y otra vez. Una y otra vez. Las cartas de amor. Las cartas de amor que uno ha escrito con tan enorme cuidado, con tanta disposición artística y amorosa, se repiten una y otra vez. En el fondo son todas... Me gustaría pasar mi línea de puntos por tu línea de puntos. Mi H por tu X, recorrer tu Y con mi alfa. De todos modos, a pesar de esa vulgaridad, es evidente que algo grande hay en el asunto. También podríamos decir, como dice Barthes, que la muerte es un asunto vulgar. Sin embargo, es una... Todo el mundo se muere y sin embargo es una... Yo creo que los dolores más grandes provienen del amor, por muy vulgares que sean. Lo que hay que hacer es no sentirse único en eso, no construir una cosa artística, no creer que cada vez que uno se enamora hay que escribir una poesía. Eso es un asco. Eso es un asco. A ver, pero el primer amor, por ejemplo, ¿hay que dejarlo tranquilo? ¿Nunca hay que devolver ese primer amor? Usted lo dice porque ha leído alguna cosa. No, nunca. Además, ni siquiera uno sabe cuál era el primer amor. Pero uno se olvida porque no sabe cuál es el que se cuenta. ¿Cuándo, cuándo se tiene por realizado un amor? ¿Se tiene que entregar la mena o no? ¿A partir de que le toqué la mano? ¿A partir de que la besé? ¿A partir de que hemos dormido juntos? No lo sé. ¿Cuál es el primer amor? El primer amor es el amor del barrio, me parece. Sí, pero ¿cuál? ¿Cuál? Yo no lo sé, pero en serio que no lo sé. Bueno, ahora, una vez miré a alguna chica con cierto deseo, pero tal vez no la consideré yo mi primer amor. Mi primer amor a lo mejor fue el sexto. Y al conseguirlo, los otros cinco se me borraron. Como quiera que sea, el primer amor o aquellos amores consagrados por la costumbre como primeros, deben dejarse allí. Todo debe dejarse allí. ¿No debe haber peor desilusión en la vida que ir al barrio, al primer barrio de uno, y encontrarse con ese primer amor? Sí, salvo que uno vaya enseguida. Hay que ir rápido. Usted, por ejemplo, tiene un primer amor hoy y va el miércoles que viene. Entonces, dice, buenas tardes, vengo a ver. No hay tiempo. No hay tiempo de la decrepitud, del embriacimiento, de que edifiquen otras cosas, de que se mude la mina, de que se case. No. De que se pongan los ruleros, los viejos ruleros. No, no estoy de acuerdo con la nostalgia inmediata, me juro. Es la única nostalgia aventurosa. Ah, digo yo, si estuviera en el Tortoni, y esta noche voy al Tortoni, y allí va a estar muerto de risa este lugar. Ah, siento muchas nostalgias de... Estreño mucho y está bien y es sano a la última que me dejó. Y es además, seguramente, aquella con la que hay más probabilidades de reanudar algo. ¿Qué voy a ir a buscar mujeres que ni se acuerdan de mi nombre? Alejandro, vos dijiste alguna vez que uno se enamora primero del cuerpo o de la cara y después de... Sí, del cuerpo, sí. No, 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 pero es verdad. Es cierto, eso. Me parece que en ese sentido, primero uno... Ahí está el libro este de Octavio Paz que se llama La Dole Llama, ¿no? Y ahí, es verdad, primero está el impulso de lo hermoso, el cuerpo hermoso, el rostro hermoso, que nos invita a su apropiación. Pero enseguida, al rato, aparecen otros estímulos. No, no, no lo llamaría ni siquiera la inteligencia, no lo llamaría el espíritu, la tonicidad, la simpatía. La química le llaman ahora. Pero la química me parece que es más de lo primero. Sí, sí, es más de eso. Que tiene más que ver con la atracción inicial, ese golpe de deseo que uno siente. Lo otro viene, pero un rato más tarde, no dos días más tarde, veinte minutos más tarde. Alejandro, cuando vos estuviste enamorado, ¿te volviste un tanto estúpido? Perdón por la pregunta tan directa. No me hizo falta, en realidad. Ya venía estúpido de casa. Qué pregunta más estúpida, ¿no? No, pero sí, está bien. O fue una música, o te estiró el amor. Viste que hay gente que se enamora y empieza a escribir. Puede ser también que estira cualquier estúpido, ¿por qué no? La verdad es que yo no. Cuando me va muy bien, yo no escribo ni una nota para leche. No va a estar perdiendo tiempo uno en poesía. Yo soy inocente. La poesía amorosa satisfecha, que por lo demás es en general una mala poesía. Es muy evidente que el poema qué contento estoy con mi novia, como decíamos el otro día, no es muy prometedor. Mucho mejor tu ausencia. Claro. Es mejor. Siempre el dolor es más inspirado. Pero sí me inspiró el dolor del abandono, evidentemente. ¿Ah, sí? No sé si me inspiró. ¿Fuiste más abandonado que abandonador? Si se puede... Perdón, es que... No. ¿Uno terminará vengándose si es abandonado o después abandonado en la otra pasada? A ver, ¿cómo es eso? Claro, si uno es abandonado, ¿no se curará de espanto y decir, ah, no, yo te largo antes? No. ¿O ese adolescente infantil pensado? No lo sé, pero a mí me parece que en todo caso lo que... Porque cuando lo abandonaron una vez ya me hubo pasado, como cualquier otro. Uno siempre tiene... Ahí viene, ¿eh? Ahí viene de nuevo ella para abandonarme. Sí, claro, es un presentimiento. Pero... Es mejor amar sin presentir. Pero a mí me parece que el amor necesita esa inseguridad. El amor está... Necesita esa inseguridad. Pero claro, el amor está parado en la piedra moveriza del Tandil. No, está ahí. Que por otra parte ya no se ha caído. Como me ha ocurrido a mí. Mis piedras moverizas del Tandil hace mucho tiempo que ya están en tierra. Me parece una alegoría estupenda considerar... Incluso si usted quería hablar de mi gran amor. Mi gran amor es la piedra moveriza del Tandil. Ya se ha rompado. No importa, hay que fabricar otra. Sí, hay que fabricar otra, pero lo que no se puede hacer es tratar de acarrear esa piedra hasta la cumbre. Hay que buscar otras cumbres y otras piedras. Pero, de todos modos, usted me preguntaba otra cosa. Hablábamos de la inseguridad del amor. Si el amor es demasiado garantizado, demasiado asegurado por avales y por escribanías, se vuelve muy aburrido. Se vuelve obligatorio, que es lo que va. ¿Me vas a querer mañana? ¿Qué sé yo la respuesta? Desde luego que hay una previsibilidad que nosotros debemos mantener. No quiere decir esto que yo mañana mismo me voy a ir con el lechero. Pero a lo mejor sí. ¿Cómo no? Pero a lo mejor sí. Un día, Alejandro Orlando, de Maradona y Pelé, dijiste que Diego tenía una moral heroica y Pelé una moral burlesa. ¿Me lo explicas eso? ¿Me explicas el sentido de qué? La moral heroica sería aquella cuyo principal valor es el... justamente el coraje que también puede llamarse valor. El hombre que profesa una moral heroica está siempre dispuesto a jugar todo cuanto tiene por una causa. Y perderlo. Jugar todo cuanto tiene y perderlo. Por una causa que él cree justo. En cambio, la moral burguesa que es mucho más razonable, una moral sin la cual las sociedades modernas por ahí no subsistirían. Quiero decir, porque al describirla va a parecer que no me... No, no, se me antoja respetable y por ahí sí. La moral burguesa tiene como principal valor la prosperidad, la seguridad... Lo material. Lo material, exactamente. Y yo tengo la sensación de la sensación que proviene de los hechos de que Diego incluso de un modo patológico es más heroico que Pedro. Está dispuesto a perder todo en una jugada en una corazonada, en una jugada de encono súbito. Pelé me parece que es un hombre mucho más razonable que no ha hecho nunca grandes enemigos, que ha servido mantener un buen diálogo con los poderosos. Maradona por el contrario ha tenido dificultades con todos los poderes que uno imaginar pueda. Así que yo creo que sí, que ciertamente Pelé es más burgués que Maradona. ¿No crees una moral heroica en cierto modo? No, no, no creo. Mi respuesta es que no lo sé. O en todo caso, ¿qué tipo de moral tenés? Digamos, poniéndola en ese contexto. Yo no puedo contestar eso porque me parece que no hay derecho a contestarlo desde la comodidad de un cine. Esas son cosas que los hechos contestan, no uno. Digo, la obra. Lo que quiero decir más justo es que yo puedo decir ahora yo no haría nunca nada que perjudique. ¿Qué sentido tiene que te lo diga vos ahora? Te lo habrán dicho muchas veces y muchas veces que te lo han dicho no era cierto. Así que para saber cuál es mi moral habrá que ver qué es lo que hago. Y hablando de lo que uno hace y lo que vive es un tipo considerado un clásico un clásico que amás a las cosas permanentes y antiguas en el mejor sentido. ¿Cómo que llevas con la modernidad? Con toda la modernidad o con la posmodernidad. O con la posmodernidad. Incluido dentro de la posmodernidad si vos querés los teléfonos celulares el internet. Sí, los datos técnicos. Sí, sí. Yo no creo que para ser para tener un espíritu poético haya que renunciar a la licuadora. Yo conozco muchas personas que se jactan de su romanticismo porque no hablan por... no le hablan a los contestadores. Ah, y dicen yo no hablo con máquinas. Yo sí. Yo hablo con máquinas. ¿Y utilizás celulares? Sí, sí. Utilizo celulares y la internet y los automóviles y las licuadoras y todos los aparatos. ¿Te parece un poco extraña la intromisión? Lo que no hago es ponerlos en un altar. No, claro. Pongo en la cocina. Pero aún así ¿no te parece un poco extraña o demasiado particular la intromisión de internet en el amor o en la vida espiritual? Sí, sí, sí. Pero bueno, las patologías no son la culpa de internet sino de sus usuarios. me parece que vivimos en un mundo que tiene a partir del internet unas posibilidades nuevas de estar locos. Mire, cuando yo era un adolescente el mundo era más pobre. Más pobre en el sentido de decir que tenía menos recursos. Tenía menos posibilidades para todo. Para lo malo y para lo bueno. No había dónde ir. No había ni siquiera cómo ver televisión después de las 12 de la noche lo que terminaban todos los programas como si eso fuera una mala noticia. No, se le salía a la calle en casero no había nada. ¿Qué va a haber en casero? Nada. Absolutamente nada. La una cerraba todo a las 12, yo qué sé. ¿Algún perimundino? Ni siquiera. No, no. No había una cosa muy acotada. Pero este mundo de hoy es mucho más rico en posibilidades para leer, para estudiar, para relacionarse, para hacer amigos, pero también para hacerse delincuentes, para drogarse, para prostituirse, para endurecerse y para matarse. Se puede hacer todo en una noche. Si uno resuelve pegarse un tiro en una noche rápidamente puede saber cómo. Y si uno resuelve estudiar el sánscrito también. ¿Qué te gustaría? De modo que yo me llevo bien con todas estas cosas nuevas. Pero no las en Diosas. Pero no las en Dioso y no me parece que todas sean lo mismo. No me parece que sea lo mismo la Internet que la proliferación de vendedores de droga en todas las esquinas. No es lo mismo. ¿Crees en Dios, Alejandro? No. No me juro. Pero no estoy orgulloso de no creer en Dios. Sino que lamento no creer, lamento no poseer la fe porque me juro yo que sería un hombre mucho más, no sé si más dichoso, pero más manso, más sereno. si Dios existiese por un segundo y te diría, Alejandro, te doy dos posibilidades. Una, la de ser inmortal y la otra, la de en esta vida vivir más de una vida. A ver, tener varios matrimonios pero con vidas completamente distintas. Sí, sí, sí. Otros hijos. Vivir más de una vida. Sí, te digo. Pero en forma sincrónica o diacrónica. Es decir, las vivimos al mismo tiempo. Digamos cada 40 años para ponerlo y viviendo 120. Sí, no sé. Yo no sé cómo será la inmortalidad. Me parece que no es muy bueno. ¿Por qué te parece? Yo quisiera ser inmortal pero no saberlo porque el inmortal es canchero. El inmortal es canchero. Lo peor que puede ser uno es canchero porque el canchero no disfruta de nada, imagínense. Se está viniendo el mundo abajo y el canchero dice ¿qué me importa si es inmortal? Me importa si voy a renacer por ejemplo. De manera que para la vida es necesario un cierto dramatismo. Yo creo que el precio del amor es la finitud. Yo creo que amamos porque nos morimos. Si no muriéramos no habría necesidad del amor. Y si el precio de la inmortalidad es renunciar al amor podríamos conversar la semana que viene pero a mí me parece que yo elijo el amor. Si pudieras cambiar algo de tu vida a esta altura de tu vida ¿qué cambiaría? Yo creo que no cambiaría nada pero no por soberbia sino por cautela. Yo le he contado a alguien que me lo preguntó hace poco que algunas de las más grandes felicidades que yo tengo en mi vida provienen de errores que enmendados vendrían a quitarme esas felicidades. Yo he tenido dos hijos que no he encargado que han venido por casualidad y si en el momento de encargarlos por decirlo así me hubiesen preguntado yo a lo mejor no hubiera elegido que naciera y calcule usted Majul con la más grande felicidad de mi vida de modo que yo por cautela trataría de no cambiar nada no fuera cosa que por cambiar de molinete en el subte en este juego de causas y efectos yo viniera a perderme alguna cosa extraordinaria. Si pudieras decir ¿cómo morir? Si pudieras decir ¿cómo morir? Sí todos eligen dormir y me parece que está bien yo a veces veo en el cine algunas muertes dramáticas que asustan ¿no? a esos tipos que los van a matar más allá de estos diálogos en el cine claro todas las muertes son dramáticas ¿no? Te mata te va a matar Sí, claro pero está bien eso acabo de pensar que en el arte todas las muertes necesitan una cierta mise en scene una una apuesta que se empiecen a cerrar los caminos que empiecen a atarse los nudos en la vida uno se muere por la mitad del asunto ¿no? con un montón de deudas impagas con cosas sin decir etc. pero me asustan esas muertes donde el tipo te está apuntando y te dice un largo discurso del actor para justificar su sueldo y después te mata ¿te gustaría dormir tranquilo? Sí, yo preferiría morir tranquilo no tanto prolegómeno una muerte sin preludio y más allá del peso del olvido ¿cómo te gustaría ser recordado? aunque sea en los próximos cinco minutos después de muerto eso se parece al retrato que no escribí pero podríamos decir ¿qué le parece? uno que con suerte era un buen enamorado gracias Alejandro de nuevo ¿cuánto tarda en llegar el olvido? menos de lo que nosotros creemos si nos pusiéramos a recordar nuestra vida en este mismo momento a lo mejor apenas si podríamos hablar durante diez o quince minutos de modo que dentro de cincuenta años poco quedará de nosotros y a lo mejor lo poco que viniera a quedar va a ser equivocado frases que nunca hemos dicho reportajes que nunca hemos contestado así que yo creo que lo mejor es resignarse al olvido y no dejar mensajes porque podría ser patético el tratar de obtener recuerdo y permanencia en un mundo cuya esencia es el olvido así como el carbono 14 señala una tendencia de los objetos materiales el olvido señala una tendencia espiritual del universo el universo tiende al olvido todo lo que estamos diciendo ahora será olvidado más tarde o más temprano para que andar dejando mensajes que nadie va a escuchar yo lamento no poder nombrar tres cosas que me enamoran de una mujer porque yo me enamoro de una forma enteramente personal no me enamoro de condiciones ni de monstruos armados con las piernas de pulana y los labios de mengana sino que me enamoro de personas de carne y hueso pero mirando hacia atrás la melancólica lista de mis antiguas novias puedo decir que hay algunos atributos que aparecen con mayor frecuencia y que más que tres son dos con qué parte de lo que dice Alejandro Dolina te podés quedar cuando un tipo habla del amor de su vida de su propia vida y de su propia muerte me quedo con la parte en la que él elige volver a vivir todo lo que ya vivió algunas de las más grandes felicidades que yo tengo en mi vida provienen de errores que enmendados vendrían a quitarme esa felicidad yo he tenido yo he tenido dos hijos que no he encargado que han venido por casualidad y si en el momento de encargarlos por decirlo así me hubiesen preguntado yo a lo mejor no hubiera elegido que nacieran y calcule usted Majul son la más grande felicidad de mi vida porque yo por cautela trataría de no cambiar nada no fuera cosa que por cambiar de molinete en el subte en este juego de causas y efectos yo viniera a perderme en alguna cosa extraordinaria conmigo ¡Gracias!